¿Qué hubiera pasado si Superman hubiera nacido en un lugar diferente y si no fuera tan atractivo? ¿Se habría convertido en un villano? Igual que a Superman, este bebé alienígena fue enviado por sus padres a la Tierra en una pequeña nave espacial momentos antes de que su planeta fuera destruido. Cuando sus papás lo ponen en la nave, le entregan a Minion, su pez, y le dicen Hijo, tú estás destinado a... Pero la nave se cierra y jamás podemos escuchar cómo termina esta oración. Ni él ni nosotros sabemos para qué está destinado. Esta frase incompleta simboliza la incertidumbre inherente a nuestro destino. La historia plantea la pregunta de... ¿Las circunstancias en las que crecemos determina nuestro destino? ¿O si podemos forjar nuestro propio camino? Este pequeño azul es el ejemplo claro, pero están por descubrir una verdad que le cambiaría la vida. Su nave lanzada hacia la Tierra, donde por coincidencia otro bebé alienígena también está escapando de su planeta. Y este se convertirá en su eterno rival. La cápsula del bebé azul, Megamente, se dirige directamente hacia una mansión con unos padres muy ricos. Pero en el último segundo, la otra cápsula choca con la suya, tomando su lugar y haciendo que este aterrice en medio de la prisión. A causa de esto, mientras Megamente pasa su infancia siendo criado por prisioneros que le enseñan todo sobre el crimen, el otro bebé pasa su infancia siendo mimado y recibiendo todo lo que quiere. Aquí vemos cómo nuestras circunstancias iniciales pueden tener un impacto profundo en nuestra vida y personalidad. Este giro del destino nos recuerda que no tenemos control sobre dónde nacemos ni en qué entorno crecemos. Y nos lleva a cuestionar hasta qué punto somos responsables de nuestras elecciones y comportamientos, considerando que gran parte de nuestra personalidad y enfoque en la vida se forjan en las etapas tempranas, cuando somos más susceptibles a la influencia del entorno que nos rodea. Megamente tiene una superinteligencia que le permite construir artefactos supercomplejos dentro de la prisión. Cuando crece, Megamente recibe el permiso de asistir a la escuela local, donde se encuentra con ese otro alienígena que es adorado por todos debido a sus habilidades sobrehumanas. Megamente intenta demostrar que también tiene habilidades impresionantes, pero todos sus intentos de sorprender a sus compañeros de clase salen mal y termina asustándolos, siendo considerado un villano por todos ellos. Asimismo, la apariencia de Megamente también influye. Sus compañeros lo excluyen por ser físicamente diferente, mientras que la apariencia atractiva de Metroman hace que los demás lo admiren aún más. Como bien decía Nietzsche, la moral tiene criterios estéticos. En una de las numerosas veces que es castigado, Megamente se rinde a seguir intentando ser agradado por los demás y asume su papel como villano, y si le habían dado el papel de villano, él sería el mejor de todos. Los dos alienígenas se convierten en rivales y pasan toda su vida luchando. La película sugiere que las personas no nacen inherentemente buenas o malas, sino que las experiencias y el entorno juegan un papel fundamental en la formación de su carácter. Ninguno de los dos eligió dónde ser criado, uno en una familia de ricos y otro en una familia de criminales. Ninguno de los dos eligió su físico. Uno se ve como un hombre apuesto y fuerte, mientras que el otro parece un alienígena. Y todo esto prácticamente empuja a cada uno por caminos diferentes, dejándoles muy poco margen de elección. Megamente, a pesar de su gran inteligencia, se convierte en un villano debido a las condiciones de su crianza en la prisión y a la percepción de los demás. La falta de aceptación por parte de sus compañeros lo empuja hacia una identidad que, aunque inicialmente trata de evitar, acaba abrazando. Esta película nos hace la pregunta, ¿qué diferencia a un supervillano de un superhéroe? O, en otras palabras, ¿qué diferencia hay entre alguien bueno y alguien malo? Y hasta ahora la respuesta recae en el entorno en el cual creció cada uno. En este caso, debido a cuestiones de suerte, las habilidades de Megamente fueron canalizadas hacia el mal. Cuando Megamente se convierte en adulto, lo colocan en una celda especial en la que constantemente es visitado por el director de la prisión para asegurarse de que no escape. En una de estas visitas, el villano intenta convencerlo de que ya ha cambiado y está listo para reintegrarse a la sociedad. Pero el director lo ignora y le dice que siempre será una mala persona. De nuevo, le refuerzan su identidad como villano y no le dan una oportunidad para cambiar. Poco después, el director menciona que ha llegado un regalo para él de Metro Man, un reloj. Pero como el director quiere provocar al villano, decide quedárselo para sí mismo. Sin embargo, esto resulta ser una trampa. En realidad, este reloj es otra invención del villano que hace que el director se parezca a Megamente. Cuando el director camina por el pasillo, algunos guardias lo ven y, pensando que es el villano, lo capturan y lo llevan de regreso a su celda. Aprovechando el momento, Megamente escapa y los encierra a todos. Finalmente libre, el villano usa el reloj para asumir la apariencia del director de la prisión y logra escapar. Mientras tanto, Minion captura a la periodista Roxanne, la novia de Metro Man, que trabaja como reportera. Recoge a Megamente con el auto invisible y juntos regresan a su escondite. Megamente se da cuenta de que Roxanne ha recobrado el conocimiento y la lleva a la habitación de rehenes, donde intenta asustarla. Sin embargo, como ya ha sido capturada docenas de veces antes, Roxanne está completamente calmada. Megamente comienza a ejecutar su plan, que consiste en utilizar a Roxanne como carnada para que Metro Man interrumpa la inauguración del museo en su honor. El superhéroe comienza a mostrar sus poderes para impresionar a la audiencia y da un discurso. Sin embargo, tan pronto como su estatua es revelada, una oscura niebla cubre toda la ciudad. En medio de toda esa oscuridad, el villano aparece en una gran pantalla y comienza a burlarse de Metro Man. Para chantajearlo, Megamente muestra que tiene a Roxanne y dice que solo la liberará si el superhéroe abandona la ciudad. Sin embargo, Roxanne le grita que ella se encuentra en el observatorio, con lo que arruina el plan del villano. Metro Man abandona el evento y vuela hacia el observatorio, pero cuando llega ahí, Roxanne se da cuenta de que todo esto era una trampa. Megamente revela que en realidad están en un observatorio falso que él mismo creó para engañarlos. Megamente le ordena a Minion que active el rayo para acabar con su enemigo. Minion lo enciende y Megamente se da cuenta que, por primera vez, su plan está funcionando. Normalmente, para estas etapas, Metro Man ya habría logrado escapar. En eso, Metro Man comienza a debilitarse. Este le revela que todo este tiempo su debilidad era el cobre, por lo que no tiene sus poderes para poder escapar del observatorio. Finalmente, el rayo termina de cargarse y se lanza directamente al observatorio, haciendo que este explote. Todos están paralizados. En eso, una figura sale volando del humo. Megamente la mira y se da cuenta que es el esqueleto de Metro Man. Lo había logrado. Por fin había derrotado a su archienemigo. Todas las personas de Metro Ciudad no pueden creerlo. Su héroe estaba muerto. Pero Megamente celebra la victoria proclamándose como el nuevo dueño de la ciudad. Se dirige al centro donde está rendida toda la población y proclama oficialmente su reinado de maldad, tomando el control de la Casa Blanca. Y comienza a realizar todos los crímenes que desea. Sin embargo, como nadie se atreve a enfrentarlo, las cosas comienzan a perder su diversión. Para Megamente, el crimen solo es divertido cuando te enfrentas al peligro de que alguien te detenga. Y esto me recuerda al filósofo Alan Watts cuando decía que irónicamente uno debe amar a su enemigo. Porque el enemigo hace que uno cobre sentido e identidad. Cuando hay algo por lo que luchar y algo que quiero cambiar que no me gusta como es, eso le da sentido a mis actos. Entonces, como el yin yang, si acabáramos con nuestro enemigo, paradójicamente acabaríamos con nuestro sentido. Y esto es justo lo que Megamente está a punto de descubrir. Megamente comienza a tener crisis existenciales y se pregunta qué hará a partir de ahora. Como decía Oscar Wilde, las dos tragedias en esta vida son no obtener lo que quieres y obtener lo que quieres. Esto debido a que obtener todo lo que deseamos no es tan emocionante como el desafío, la superación de obstáculos y la búsqueda por conseguirlo. El destino no es tan emocionante como el camino. Contra lo que podemos creer, el proceso de esfuerzo y la lucha por alcanzar nuestras metas son esenciales para estar felices y experimentar un verdadero sentido de satisfacción. Megamente va al museo de Metro Man y comienza a disculparse con su estatua. Dice que siempre quiso eliminarlo, pero nunca pensó que podría lograrlo. Finalmente lanza el ramo de flores que llevaba junto con el activador de una bomba y declara que destruirá el museo porque ese lugar le trae recuerdos dolorosos. Sin embargo, mientras se va, aparece Roxanne y Megamente tiene que correr porque no quiere que ella lo vea en pijamas. Pero ya es demasiado tarde, por lo que Megamente decide utilizar su reloj para parecer una persona diferente, Bernard, un trabajador del museo. Roxanne nota que Bernard está muy triste por la muerte de Metro Man. Ella lo consuela y le dice que esté tranquilo, que los héroes se crean debido a las circunstancias y que el bien siempre se alzará contra el mal. Esto le da una gran idea a Megamente. Inspirado por sus palabras, regresa a su escondite y comienza su plan de crear un nuevo héroe para poder tener a alguien que le devuelva la diversión y el sentido a su vida. Utilizando el resto del ADN de Metro Man que quedó en su capa, Megamente coloca la muestra en una pistola inyectora y comienza a pensar en cómo encontrar a alguien con un corazón noble para que sea su nuevo rival. Pero de repente suena un teléfono celular y se da cuenta de que es el de Bernard. Cuando contesta, escucha a Roxanne al otro lado de la línea, agradeciéndole por la conversación del otro día y sugiriendo que se reúnan para enfrentar a Megamente, ya que ahora sabe dónde está su escondite. Minion le muestra al villano que Roxanne está en la entrada de su escondite, que le entra en pánico preguntándose cómo encontró el lugar. Roxanne entra para investigar, Megamente la intenta detener y en el proceso, por accidente, dispara a Hal con el ADN de Metro Man. Roxanne se esconde del villano y decide salir de ahí, pero cae en una trampa y debe ser rescatada por Megamente. ¿Quién está disfrazado de Bernard? Roxanne elogia la valentía de Bernard al enfrentar a Megamente, pero el momento se arruina cuando Hal siente celos al verla abrazar al villano para despedirse. Hal todavía no sabe lo que ha sucedido. Megamente considera quitarle los poderes a Hal, pero finalmente se deja llevar por la idea de que fue el destino y decide dejárselos. Con esto en mente, irrumpen en el departamento y esperan hasta que ocurra la transformación. Después de que Hal cambia por completo su apariencia, Megamente se disfraza de anciano y finge ser su entrenador para convertirlo en un verdadero héroe. Sin embargo, Hal fracasa en todo lo que intentan hacer. No obstante, a pesar de que Megamente está convencido que el chico es inútil y piensa en quitarle sus poderes, este está demasiado ocupado enviando mensajes de texto a Roxanne y saliendo en citas con ella, disfrazado de Bernard. Su mente está distraída y esto afecta sus planes. Las salidas se vuelven cada vez más frecuentes y Megamente comienza a cambiar por ella. Él empieza a eliminar la basura esparcida por la ciudad que a ella le molesta y a devolver todos los artículos robados. Aquí sucede algo importante. Por primera vez en su vida, Megamente está experimentado el amor y el cariño de una persona. Aunque está disfrazado de Bernard, Roxanne y él tienen una conexión genuina. Megamente siempre se ha aferrado a su papel de villano buscando reconocimiento y validación en el rol que cree que le corresponde. Sin embargo, en este encuentro con Roxanne experimenta una conexión que le permite ser más de lo que él cree que es. Por primera vez Megamente sabe lo que es que alguien admire sus cualidades y lo quiera. De esto comienza a experimentar el efecto transformador del amor. Y yo no sé si ustedes han visto lo mismo, pero en lo personal los cambios más radicales que yo he visto en las personas han sido por amor. Ahora Megamente se siente envalentonado para explorar facetas de sí mismo que antes no tenía. Comienza a explorar su verdadero potencial y abrazar aspectos de sí mismo que antes podrían haber estado ocultos debido a que él solo cumplía con el rol que la sociedad le había asignado. Esta historia de Megamente me hace recordar una idea que he pensado durante mucho tiempo. El amor es el habilitador del ser. Megamente fue criado en un ambiente no muy amoroso, lo cual le cerró muchas posibilidades de ser. Pero en el momento en que empieza a experimentar lo contrario, empieza a experimentar aceptación, afecto y cariño, sus posibilidades de ser se abren. Empieza a descubrir cosas de sí que no sabía y empieza a ver que puede llegar a ser más de lo que creía que era. Mientras tanto, Minion entrena a Hal y sus táticas por fin comienzan a funcionar. Hal logra completar su entrenamiento, recibe su uniforme y su nombre de superhéroe, Titán. A un día del primer gran enfrentamiento, Megamente está más preocupado por pasar tiempo con Roxanne. Minion se da cuenta de lo que su jefe está haciendo y se molesta. Inicia en una discusión y Megamente le admite que tal vez ya no quiere ser malvado. El villano nunca se queda con la chica, entonces quizás lo que él desea es renunciar a hacer el mal. Aquí Megamente poco a poco se está dando cuenta que él nunca eligió ser el malo. Simplemente siguió ciegamente el camino que se le fue dado por las circunstancias en las que nació. Él eligió ser lo que hicieron de él. No obstante, está entendiendo esto y solo entendiendo las circunstancias que nos condicionan es que podemos cambiarlas. La libertad está en la conciencia de las causas que nos condicionan. Si no nos damos cuenta de esto, seguiremos viviendo eternamente una vida no auténtica y cumpliendo con los moldes impuestos por las condiciones iniciales. O en otras palabras, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, lo inconsciente llevará el control de tu vida y lo llamaras destino, como dijo Jung. Entretanto, Roxanne está tratando de descifrar los papeles que vio en el escondite de Megamente y encuentra la palabra titán. Mientras se pregunta qué podría significar eso, Hal aparece vestido de héroe detrás de ella y se presenta como titán, tratando de impresionarla. Antes de que ella pueda responder, él la toma, la lanza al aire y la deja caer en medio de los edificios solo para poder salvarla. Pero claro, en vez de estar agradecida, Roxanne en realidad está muy molesta. Ella logra convencerlo de que la baje y exige saber quién es. Él finalmente revela su verdadera identidad con la esperanza de que ella lo vea con ojos de romance a partir de ahora. Pero Roxanne le deja en claro que no hay ni la más mínima posibilidad de que terminen juntos. Hal se enfada y se va indignado. A pesar de todo el alboroto, Roxanne va a encontrarse con Bernard y pasa en una noche muy agradable. Roxanne decide acercarse para darle un beso y cuando por fin se besan, ella le toma la muñeca y por accidente apaga el reloj de Bernard revelando la verdadera identidad de Megamente. En cuanto ella se da cuenta de esto, lo aparta. Mientras Megamente intenta explicarse, ella se indigna, no le da la oportunidad de hablar que no hay posibilidad de que estén juntos. Megamente, completamente desilusionado, vuelve a su escondite. A la mañana siguiente, Megamente se pone su traje y sale con su robot gigante para enfrentar a Titán, pero el héroe nunca aparece, por lo que decide ir a su departamento donde encuentra a Hal jugando videojuegos junto a un montón de dinero robado. Cuando Megamente ve esto, exige una explicación y Hal le dice que solo aceptó ser un héroe para impresionar a Roxanne, pero como a ella no le importa en absoluto, Titán cree que es mejor que él y Megamente se alíen para conquistar el mundo juntos. Esta escena resalta una verdad fundamental. Tener poderes no te convierte automáticamente en un héroe puesto que un héroe necesita motivaciones e intenciones rectas. Titán aceptó el papel de héroe únicamente debido a que deseaba impresionar a Roxanne. Basó su decisión en una búsqueda de reconocimiento. Sin embargo, cuando se da cuenta de que Roxanne no le presta la atención que esperaba, su compromiso como héroe se desvanece rápidamente. Esta situación plantea una importante lección. El verdadero heroísmo se fundamenta en un propósito desinteresado y un compromiso genuino con el bienestar de los demás y la comunidad en general. No es suficiente tener poderes extraordinarios si no se respaldan con intenciones nobles y una voluntad de utilizar esos poderes para el bien común. Este es el punto de quiebre para Megamente. Está derrotado psicológicamente. Decide revelarle todo su plan a Hal, que él le consiguió sus poderes, que se disfrazó de su entrenador e incluso que fingió ser Bernard para poder conquistar a Roxanne. Todo esto provoca que Titán finalmente se enfrente a él. Estos comienzan a pelear y Hal va llevando la delantera hasta que por fin lo derrota. Megamente acepta la derrota. Le dice que fue una gran batalla y le pide a Titán que lo lleve a prisión, tal y como Metro Man solía ser. Pero en lugar de eso, Hal prepara su visión de láser y dice que lo llevará directamente al cementerio. Hal era realmente malvado. Esto no era lo que Megamente había esperado. Hal, el que aparentemente era el nuevo héroe, muestra su verdadera naturaleza malvada. Esta situación refuerza el mensaje de que las apariencias pueden ser muy engañosas. La dicotomía entre un héroe y un villano no puede reducirse a meros aspectos superficiales. La virtud y la maldad no siempre son visibles a simple vista. Detrás de cada persona hay capas de motivaciones, su carácter. Y sobre todo, recordemos que es importante no dar por sentado que alguien que parece ser bueno automáticamente lo es, ni que alguien que parece malvado no puede llegar a redimirse. Desesperado, Megamente activa su protocolo de emergencia atrapando a Hal en una esfera de cobre, pensando que, al tener los mismos poderes que Metro Man, también tendría las mismas debilidades. Pero la situación se pone grave cuando el cobre resulta no debilitar a Titán ni en lo más mínimo. Hal lanza la esfera hacia él y Megamente corre para refugiarse. Llega a la casa de Roxanne y le cuenta que Titán ha caído en la maldad. Le suplica ayuda para salvar la ciudad. Después de que la reportera acepta, éste le pregunta si sabe dónde estaba el escondite de Metro Man porque tal vez así puedan encontrar la debilidad de Titán. Ambos parten hacia una guarida que solía pertenecer a Metro Man. Entran en la guarida y encuentran a nada más y nada menos que a Metro Man. Completamente vivo y sano. Metro Man les explica que estaba cansado de vivir para ayudar a los demás y quería su libertad. Pero como no podía simplemente renunciar, decidió fingir que el cobre era su mayor debilidad. Así que cuando el rayo fingir su muerte, éste escena es realmente impactante puesto que nos reveló un lado de los héroes que nunca solemos ver. En un mundo donde a menudo admiramos y esperamos que los héroes estén siempre dispuestos a sacrificarse por el bienestar de los demás, la confesión de Metro Man pone de manifiesto la carga emocional que pueda acompañar a ese papel. El hecho de que Metro Man busca la libertad personal sugiere que, aunque tenía habilidades sobrehumanas y el potencial para ser un héroe, quizás él no quería serlo. De la misma manera que Megamente quedó atrapado en la etiqueta de villano, Metro Man también quedó atrapado en un rol que no buscaba. Y está bien que quiera renunciar a ese rol. La presión de tener que ser el héroe puede ser realmente agotadora. Si Megamente puede abandonar la etiqueta del villano, ¿por qué Metro Man no podría abandonar su rol de héroe? La libertad de elegir y de redefinirse a sí mismo es un tema clave. Todos somos más que las expectativas que otros tienen sobre nosotros. Megamente intenta convencerlo de que los ayude a vencer a Titán, pero Metro Man se niega, diciendo que tal vez sea hora de que Megamente descubra su verdadera vocación. Roxanne acepta la idea y comienza a idear un plan para sorprender al nuevo villano. Sin embargo, Megamente no parece convencido de su propio potencial para el bien y decide entregarse a las autoridades. En prisión, Megamente recibe una llamada de Titán, quien utiliza a Roxanne como carnada para atraerlo, lo que hace que este sin titubear se vuelva a escapar. En el centro de la ciudad, Hal comienza a destruir el rascacielos donde Roxanne está atada. En ese momento, Megamente hace una entrada triunfal, rescata a Roxanne y comienza la batalla final. Roxanne recuerda que el artefacto que le da a todos sus poderes derrotándolo. Después de la victoria, Megamente es aplaudido por toda la ciudad y se convierte en el nuevo defensor de Metro City. Roxanne y Megamente se vuelven pareja y Megamente obtiene su propio museo. Y cuando esto sucede, Metro Man lo observa orgulloso desde la multitud. Esta película me recuerda a Sartre. La existencia precede la esencia. Tradicionalmente, la filosofía y teología se creía que la esencia, o sea, la naturaleza o propósito fundamental de algo, precede a la existencia. Por ejemplo, un cuchillo existe para cortar. Su esencia, ser una herramienta de corte, Sartre dice que para los seres humanos la cosa es al revés. Según él, primero existimos y luego a través de nuestras acciones y decisiones creamos nuestra propia esencia. En otras palabras, no hay un propósito o naturaleza humana predefinidos. Cada individuo debe definirse a sí mismo a través de sus selecciones y acciones. Megamente fue empujado hacia el papel de villano, una etiqueta que adopta y que influye en su camino. Pero a través del viaje de Megamente, la película sugiere que, si bien las circunstancias iniciales pueden tener un impacto sumamente significativo, siempre hay espacio para la transformación y la reinvención personal. Por eso la frase de al principio de la película es sumamente poderosa. Recuerda que sus padres le dijeron estás destinado a y se cortó la oración porque la siguiente palabra se construye en vida. La frase La existencia precede a la esencia resume esta idea. Primero nacemos y después nos hacemos. Y es nuestra responsabilidad definir quiénes somos y cuál es el significado de nuestras vidas. Si quieres que relate y reflexiones sobre tu historia favorita o responda a dudas o comentarios, puedes volverte miembro del canal dando click aquí abajo donde dice unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos, reflexiones e interpretaciones de historias puedes darte una vuelta por el canal. Si buscas un poco tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías tengo tres libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo. Aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video.